Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en el teatro. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca dentro del proyecto de WasoCop titulado CultureCop para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Este webinar está cofinanciado por la Junta de Extremadura y la Asociación de Industrias Creativas y Culturales de Extremadura. La UNESCO subraya que el gran desafío que tenemos las industrias creativas y culturales a nivel mundial en la actualidad radica en fortalecer las capacidades locales. Esto implica no sólo potenciar el talento y la creatividad autóctonos, sino también fomentar la infraestructura y las políticas que permitan a las comunidades desarrollar y sostener sus propias industrias creativas y culturales. Al hacerlo, se busca promover una mayor diversidad cultural y generar oportunidades económicas sostenibles que reflejen y preserven las identidades locales. Este enfoque es fundamental para asegurar que las industrias creativas y culturales contribuyan al desarrollo inclusivo y equitativo, respetando y celebrando la riqueza del patrimonio cultural en todo el mundo. Para hablar de este tema hoy nos acompaña Bania Cautzilo, directora de escena y documentalista de la compañía de teatro y ópera Lálbero y además presidenta de Reseo, la red europea de los teatros de departamentos educativos de ópera, música y danza. Bienvenida Bania. Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, nos encanta que nos acompañes y tener esta conversación hoy y que nos hagas un huequito en tu apretada agenda. Así que gracias, gracias. Y te hago preguntas que estamos deseando conocer muchas cosas sobre ti y tu opinión en cuanto a los temas que tratamos en esta conversación. ¿Podrías compartir cuál es la misión y la visión del álbero? Ah, sí. Mi compañía nació hace 30 años por una directora que desde Roma, la capital de Italia, bajó al sur de Italia para que naciera esta compañía de teatro en las comunidades que normalmente, claro, no tenían teatros, no tenían ocasión de ir a teatro, conocer el teatro. Y esto es como algo que nos, como la nueva dirección, se ha traído desde el empiezo. Y ahora, en este momento, estamos experimentando muchísimo en algo que llamamos community ópera, y lo llamamos en inglés porque la palabra community, comunidad, en italiano y en español, tiene un sentido que no de verdad está bien en términos de arte, porque tienes este misunderstanding, esto, este equivoco. malentendidos, 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 que siempre tenemos que, cuando hablamos de comunidad, hablamos de visagio social, no. Lo que hacemos nosotros es algo que llamamos la estética del proceso, en que la manera en que involucramos las comunidades es parte de nuestra investigación artística. Y entonces, lo que hacemos es crear obra lírica, obra contemporánea, como música nueva, o hablar desde el repertorio clásico ópera de Mozart o Donizetti o Bizet, y la vamos a transformar, abrir y trabajar con la comunidad. Entonces, siempre decimos que para nuestra compañía de teatro, la obra es una excusa para estar juntos, ¿no? Y crear nuevas comunidades y trabajamos, por eso estamos reconocidos para el Ministerio de Italia, para la cohesión social a través de la música clásica. Qué interesante. Y cuéntanos con vuestra compañía, ¿qué proyectos de teatro estáis desarrollando? ¿Alguno que nos quieras contar? O varios, como tú quieras. Sí, sí. Es que hablamos de teatro musical, de teatro y de ópera, porque vamos siempre adentro de la dimensión del teatro. Entendemos el teatro como teatro de relación. Por eso, todos nuestros proyectos abren la posibilidad de estar juntos a través de comunidades que se van formando. Por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que tiene MacCésito, es con Carmen, de Bizet. Trabajamos con solo mujeres de cualquier comunidades. Por eso estuvieron mujeres migrantes o que estaban huyendo como, estaban under protection, estaban protegidas. Y también con mujeres emprendedoras y mujeres jóvenes, mujeres disabled, con discapacidad. Y que nunca están juntos, ¿no? Nunca están juntas en la misma estancia, en la misma... Sí. La idea es de trabajar con ellas arriba de las preguntas que Carmen nos lleva, ¿no? Como, cuando es la primera vez que... Es picato el volo, se dice en italiano, ¿no? El verso es... Cuando fui, fui para la primera vez, empecé a volar. Entonces, con esto, que es teatro, no es la música, es la parte del texto que nosotros trabajamos, vamos a investigar y construir una nueva obra teatral, saliendo de las historias personales de toda esta mujer. Envolucramos como 150 mujeres en tres años y todas esas historias personales se van a envolver en una historia colectiva. Eso es uno de nuestros proyectos. ¡Qué interesante! Bueno, enhorabuena. Y se llama Carmen y las otras chicas extraordinarias. Bueno, muy interesante. Bueno, qué interesante. Y además, sobre todo, el poder hacerlo durante varios años, ¿no? Tener la continuidad de que no es una cosa única, sino que... Eso solo porque es por eso que vamos a hablar de estética del proceso y no lo que hemos entendido en estos años, que el producto está bien, pero también para toda una reflexión que hicimos en la sostenibilidad económica del Turing, hicimos esta elegida muy fuerte de decir, vamos a investir el dinero en el proceso y no en el producto, que claro, tiene siempre un éxito teatral, pero es como site-specific y está hecho más para las personas que participaron que para el público de verdad. Sí. Y pues mira, precisamente, conversando sobre el proceso y los resultados, llegó Culturco, el proyecto en el que se enmarca esta conversación, que apuesta por la cooperación en las industrias creativas y culturales. Para quien no conozca tanto este término, la cooperación, que a veces se confunde con la colaboración, que es parecida, pues tiene un alto nivel de compromiso en el que no solo importa el proceso, sino que se trabaja por un fin común de todas las partes que participan, ¿no? Y eso, en cuanto a sector de industrias creativas y culturales, nos parece fundamental, especialmente en zonas rurales, porque necesitamos no solo trabajar conjuntamente, sino tener resultados para poder ser sostenibles en el tiempo y poder seguir trabajando de lo que nos gusta. En tu opinión, con tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos para la cooperación en el sector del teatro? Lo que pasó a nuestra compañía en 2017, que estábamos investigando en algo muy interesante para nosotros, que era eso de la comunidad ópera, de la participación, de cómo el teatro iba a ayudar a la música lírica, pero lo que nos faltaba era el contexto, que el contexto local no entendían ni por qué lo hacíamos y ni os daba un reconocimiento como interesante u otra cosa. Y entonces, por eso, decidí acercarme al programa de Erasmus Plus. Y en principio, por ejemplo, para que se pueda entender el proceso, pensé que yo, como directora, tenía que ir afuera y entender cómo hacían los otros, pero entendí que en este momento, hablando con intermediarios, entendí que tenía ya muchas cosas que compartir con Europa, por eso empezamos a escribir lo que hicíamos como una metodología y entender si podía ser útil para algunos. Y, claro, gracias a la red, eso es un consejo que me siento mucho de decir, porque lo primero dinero que investimos fue en ir a conferencias de red, de personas como nosotras, de personas y de organizaciones como nosotras. También para decidir que esto no era el contexto en que nosotros teníamos que estar. Entonces, fui en dos conferencias y entendí que dónde estaban las otras personas que podían cooperar, que podían cooperar con nosotras en una red. Entonces, estudié mucho y allí también construimos la partnership para nuestro primer proyecto que fue reconocido para Erasmus+, como Best Practice, por eso, como Beginners, pero fue muy, y eso nos dio mucha fuerza, decir, oh, vale, entonces lo que hacemos es interesante para Europa. Y esto, ¿qué pasó? Que ser reconocido para Europa significó tener reconocimiento en nuestro contexto, porque la Europa te hace más fuerte. Y sobre todo las personas de teatro, porque trabajamos mucho con el idioma, tenemos mucha inspiración arriba de nuestro contexto, tal vez se olvida que estamos en Europa, que somos europeos, que nuestras temáticas, nuestros problemas, nuestra investigación es relevante para Europa. Resulta que la UNESCO define que el gran desafío que tenemos en las industrias creativas y culturales a nivel mundial, en la actualidad, reside en reforzar las capacidades locales, precisamente de las personas, digamos, de a pie, que desarrollamos proyectos de industrias creativas y culturales. En tu opinión, ¿cuáles son los recursos esenciales para ese desarrollo de las capacidades locales en el teatro, más en cuanto al contexto? La primera cosa, no tener miedo en general del idioma, del confronto, se dice en italiano, o de la confrontación, exacto, por eso, no tener miedo del confronto del idioma y también pensar en que la primera cosa que hacer es pensar que hay alguien alrededor de Europa, alrededor, es la palabra justa, de ti que hace la misma cosa y que también le encantaría aprender o cooperar contigo. Y eso también lleva un tema muy fuerte para mí en la cooperación específica de la performing arts, arriba de la intergeneracional, esto lleva un tema muy fuerte para mí en performing arts, en las artes performativas, del tema de la intrageneración. Porque hay en Europa muchísimos pioneers, personas que han hecho cosas para primeros, que tienen mucho de compartir, y al mismo tiempo, esta generación de pioneers tiene la necesidad de aprender de nuevos. Y eso es muy difícil de hacer en tu contexto local, porque tienes siempre los viejos, algo también muy adolescencial, pero es así, ¿no? Que tienes que ir contra la vieja generación. En Europa esto es algo muy interesante, que para la cooperación funciona muy bien, y eso, entonces, regresando a tu pregunta, a base de la capacidad, es capacidad de pensar de una manera que sea europea, entonces, no relativa al contexto, abstraer, ¿no? Se dice abstraer, las prácticas, pensar, entender cómo escalar las prácticas, diciendo, vale, esta cosa la hago así, pero la podría hacer en otro contexto así. La otra capacidad es de leer y entender Europa, porque en mi experiencia, también en nuestros miembros de Reseo, donde hacemos y empujamos un poquito la internacionalización y la cooperación, es también la pauga, la verdad, el miedo. El miedo que hace Europa, ah, demasiado complicado, ah, demasiado, no. La Europa tiene muchísimos tools, herramientas, para facilitar este ingreso. Puede ser interesante en este webinar de escuchar que los primeros, a Europa le encanta premiar a las personas que para primera vez van a aplicar a proyectos europeos, ¿no? Por eso, eso es, por ejemplo, un tip de saber para decir que no tienes que tener miedo, tienes que tener coraje, y otra cosa, la última, me encantaría decir, about the capacities y la capacidad de aprender desde la valutación. Bueno, hacer un proyecto europeo y siempre te lleva, no solo, vale, aprobado o no aprobado, pero te llega siempre una valutación, y yo he aprendido muchísimo desde la valutación, negativas o positivas. En esta Europa te ayuda mucho. Entonces, intentar, aunque no estemos seguros, porque escribir un proyecto europeo parece algo muy difícil, no lo es más de nuestra burocracia europea, hablando de Italia-España, sí que es, no tener miedo y de ir, también tener un proyecto no perfecto, pero desde la valutación es algo muy, muy valiente, ¿no? que puedes ayudar a desarrollar capacidad de escribir y estar mejor en Europa. La verdad es que, reflexionando sobre nuestros propios proyectos con Guazococ, esa parte de lanzarse a presentar un proyecto, por supuesto, trabajando en construir el proyecto, el consorcio para la cooperación y demás, y presentarlo, bueno, ya el hecho de conseguir presentarlo, ya es un reto, sobre todo... Y una capacidad, una capacidad total de desarrollar, ¿no? Sí. Totalmente, y precisamente, aunque te digan si lo has aprobado o no, no es un examen, sino si te dan la financiación o no, pero te dan ese informe de evaluación, donde te dicen, de una manera técnica, cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, con los que tú puedes volver a presentarlo, manteniendo tus puntos fuertes y mejorando las partes débiles, que además, ahí Europa tiene ese propósito de que las propias organizaciones que presentamos proyectos mejoremos, o sea, no solo el objetivo que persigue tu proyecto, sino que las propias organizaciones seamos más profesionales y tengamos más capacidades. Bueno, Dania, nos has contado un montón de cosas y has dado un montón de consejos, como lanzarse a escribir proyectos, aprender de las evaluaciones que nos dan, trabajar en red, como por ejemplo en tu caso, que eres presidenta de Reseo, no sé si te queda algún último consejo para las personas que nos están escuchando que desean cooperar. Cooperar es muy divertido, eso es algo que nos olvidamos, porque cooperar puede ser muy cansador, sí, cansador, pero también lo que te lleva a nivel personal de carrera también, porque te, y tengo que decir que para mí, esto también fue muy, los artistas pueden ser muy pesados, lo sabemos, ¿no? y trabajar en Europa te pone más ligero, porque te ves más fácilmente reconocida tus capacidades, te ves y también te da la oportunidad de confrontarte con personas mejor que tú sin juicio y entonces cambia también la capacidad de tus juicios en tu carrera, en tu desarrollo, para ser un ejemplo muy fácil, yo soy una directora, una directora de teatro, pero lo hago participativo, hago ópera, bla, 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 me encanta ver cómo los artistas como yo, que no tienen una especialidad tan precisa, pero como un poquito innovadita, innovadita, innovadora, una profesionalidad innovadora, cómo se llaman, ¿no? Ayer vi una musicista que se llamaba Changemaker Musician, ¿no? So, algo que nunca hubiera usado, pero digo, ah, claro, yo me gusta, ¿no? Puedo ser yo también una Changemaker, Musicmaker, en todo eso, eso es un ejemplo, ejemplo, puede ser silly, ¿no? Un poquito, claro, pero es que te abre la mente a lo que puedes también tú como artistas o como organización volver a ser, ¿no? La Europa nos abre la mente, la cooperación nos abre la mente, ah, vale, tenemos que hacer nosotros esto también, y no es la competición de tu contexto, ah, voy a hacerlo así, así, ellos lo hacen como nosotros, no, en Europa todo el mundo tiene la gana de compartir y mejorar un poquito el mundo a través de la cooperación. Pues, con este mensaje, bueno, y todos estos consejos de, sobre todo, la diversión total que es la cooperación, que damos fe de que, efectivamente, es muy divertido cooperar y que se pueden hacer un montón de proyectos y llegar más allá, inspirarse, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nuestra audiencia tu experiencia y tu visión, muchísimas gracias, Bania. Gracias a vosotros, espero, no veo la hora de escuchar el podcast en, donde los, todos, otras voces estarán juntos en, en la reflexión de estas brilliant questions. Lo siento para mi español. Nada, al contrario, te agradecemos además que hayas hablado en español y que hayas podido compartir con nuestra audiencia tu experiencia y la verdad que será pues también muy divertido escuchar las distintas opiniones en cada uno de los episodios que te damos muchísimas gracias Bania Cautsilo, directora de escena y documentalista de la compañía de teatro y ópera Lálbero y presidenta de la red europea Reseo. Muchísimas gracias, Bania. Gracias, adiós. Hasta la próxima. Llegamos al final de este webinar sobre el refuerzo de las capacidades locales en el teatro, que se enmarca dentro del proyecto de Guazocop titulado CULTURCOP para la cooperación en las industrias creativas y culturales en Extremadura. Les recuerdo que toda la información y todas estas conversaciones pueden ser escuchadas y pueden encontrarse en la web CULTURCOP.org Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima. CULTURCOP CULTURCOP